Wow, 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 wow Right now, right now, right now Ey, 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 right now ando tranquilo Tú sabes que en esto yo tengo mi estilo Wow, mira bro, como me adueño del blog Ey, right now ando tranquilo Tú sabes que en esto yo tengo mi estilo Wow, mira bro, como me adueño del blog Ey, me voy con todo, no me importa tu opinión, bobo Si me llaman tu chica, ¿qué puedo hacer? Disculpa, pero salí con tu mujer Right now, anda en tu mira Sigue mirando mi vida Right now, ando en la mía Traficando todas mis rimas Poker right now, I'm bored Poker right now, I just live Poker right now, estoy al borde De querer irme de aquí Right now, no sé dónde estoy Solo sé que igual cogeré de avión Y me iré a pasarla mejor Y me olvidaré de todo el hoy Tranquilo, me quedo fumando un blog Esa girl quiere un poco de atención Pero tiene flaco y dijo que no Pero igual quiere que le diga hello Y me quedo yo esperando su calor No sé ni siquiera lo que pasó Una noche complicada entre los dos Pero quiero que la gente sepa que Right now, ando tranquilo Tú sabes que en esto yo tengo Mi estilo wow Mira bro, como me adueño del blog Ey, ahora mismo me queda ni chill Esa girl quiere venir por mí Quiere que le dé un gif Quiere que le dé un gif Porque su novio es un heal Fuck it hell Ando pensando en service Siempre pienso The money for me Pa' una casa en el futuro Pa' toda la familia Yo ya no quiero amor Quiero una maleta de lebuto Irme de viaje cerca al mar En una casa de playa bajo el sol Ahora ando tranquilo Fijando mis objetivos Todo el día en lo mío Escribiendo todo lo que yo vivo Right now, ando tranquilo Tú sabes que en esto yo tengo mi estilo Wow Mira bro, como me adueño del blog Hey, right now, ando tranquilo Tú sabes que en esto yo tengo mi estilo Wow, mira bro, como me doyño de vlog Yeah, wow, wow Yeah, yeah, yeah Shell on the beat, it's Legacy by Records Yeah, yeah, yeah Kydex